Y vamos con lo último, un accidente ocurrido a la noche de ayer en la avenida Costanera. Se trata de un camión que volcó, trasladaba carga de pollo, así quedó el motorizado. Esto sucedió anoche en la avenida Costanera, daños materiales de consideración. Esto sucedió, corregimos, en la avenida Fuerza Aérea y Cabildo. Anoche ocurrió un accidente, el conductor perdió el control del motorizado, daños materiales, trasladaba carga de pollo. Los vecinos ayudaron a recoger las canastas con pollo que habían quedado desparramadas en el lugar. Tránsito de la EPI del Sur, llegó a este lugar para iniciar con las investigaciones. Yo lo he visto viniendo al camión, estaba viniendo tranquilo, yo me venía con mi hijita porque me se ha comprado leche. Y justo cuando ya estaba parando en mi casa, el señor dio la vuelta y se volcó directamente la chata. No estaba viniendo a ninguna velocidad fuerte, nada, estaba viniendo todo tranquilo. Yo lo vi, desde la dirección que yo bajaba lo vi. Y no, pues hay que colaborar, no podemos hacernos a un lado y dejarlo ahí. Sí, evidentemente nosotros estábamos ya a hora de dormir, pero hemos sentido un golpe muy fuerte que nos ha llamado la atención y hemos salido a ver y nos hemos encontrado con esta camioneta de puro pollos, entonces estamos colaborándolos porque empezaron a salir los pollitos, entonces, bueno, hay que darles una mano, ¿no? Ok. 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 Gracias.